Partidores completos. Largaron el premio Tristeza, Kat. Asume la delantera por el lado interior el 4, Mike Aikon. Sacando ventaja sobre el 1, Almita Triste. Viene ganando terreno por el lado exterior el 8. Calandra aquí a su costado exterior el 9. Juana Donosa, descontado en los primeros metros. En la vanguardia el 4, Mike Aikon. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8. Calandra aquí, tercer lugar por fuera para el 9. Juana Donosa en cuarta posición. Viene mejorando por el lado interior el 1, Almita Triste. Quinto lugar por el lado exterior de la pista el 11. French Melody, 23.72. Los 400 iniciales. Siempre como puntera la torda. El 4, Mike Aikon. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8. Calandra aquí por el lado interior de la pista. Lo hace el 1, Almita Triste. Abierta el 7, Plain Cool. Luego corren en línea el 9. Juana Donosa, el 11. French Melody, recta final. Últimos 400 metros de carrera el 4, Mike Aikon. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. Calandra aquí la tercera posición por fuera para el 1, Almita Triste. En larga carga lo hace por el lado interior de la pista. El 10, Secretariata que va en busca de la puntera. Últimos 200 metros por dentro del 4. Mike Aikon y abierta. Domina sin lucha. El 10, Secretariata destina ventaja. 100 metros para el disco. Fácil. El 10, Secretariata. Amplia ventaja sobre el número 11. French Melody. Al segundo lugar, el 8. Calandra aquí y cruzaron el disco. El 10, Secretariata. El 10, Secretariata. El 10, Secretariata. El 11, 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 Secretariata. Gracias.